Hola, hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos, ¿cómo andan? Vamos arrancando una emisión más acá de Cuarta Pared Radio. Emisión especial, Día del Amigo, así que ante todo feliz día para cada uno de nuestros oyentes y ahora Instagram videntes. No sé cómo se le dice al público de Instagram, así que si alguien lo sabe me lo quiere dejar en el chat. Vamos arrancando este vivo, la sección de charla de camarín, la número seis. Estamos haciendo todos los lunes a las 17 horas la sección de charla de camarín, que era la nota, la entrevista que hacíamos en el programa. Ahora la estamos haciendo vía online, vía Instagram Live. Vamos a estar charlando un ratito nada más con Mariano Terré, actor, director, aparte es el director artístico del Teatro Pasillo al Fondo, que es una de las salas que nos acompaña desde el principio de año también. Agradecemos también a la gente de bar de fondo que nos sigue acompañando y el lunes de la semana que viene tenemos el vivo con la gente de bar de fondo. Así que muy, pero muy agradecidos también por esa compañía. Ahí se unió Ali, Espíritu Libre, se unió también. Vamos a ir saludando. Muchas gracias por estar acá. Cuéntenme, mientras tanto, mientras vamos esperando a Mariano, cómo están pasando este día. El amigo ha cuarentenado, en plena cuarentena, en plena pandemia. Vamos a ir mandándole mensaje también a Mariano para que se vaya uniendo en cualquier momento y podamos iniciar el vivo entonces con él. Mariano Terré. Mariano es un amigo de la casa porque no solo, como le dije antes, Pasillo al Fondo es una de las salas que nos está acompañando desde el principio de año, sino que también hace un par de años que lo entrevistamos en el programa y todos los años, todo el tiempo, lo estamos invitando para que venga a contarnos su experiencia de Pasillo al Fondo y cómo está atravesando esta cuarentena rara y esta cuestión muy rara que estamos viviendo actualmente los artós, pero los artistas particularmente. Ahí se unió Mariano, así que ya le vamos a mandar la solicitud. Hoy alguien nos acompaña con Mate, muy bien, con saludos virtuales. No nos queda otra, ¿no? Vamos a solicitar a Mariano. Mariano, Mariano, Mariano. Hola Mariela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Estoy medio congelado, ¿no? Estás congelado, pero te escucho. Bueno, esperá que puede ser. Sí, sí, es un tema del Wi-Fi. Sí, me parece que sí. Bueno, mientras tanto les sigo hablando. Yo también hoy estoy con Mate. Saludos virtuales, saludos medio raros, muy raro el Día del Amigo. Recién una compañera de acá de la radio también me mandó un mensajito de otro programa y muy, muy raro los mensajes virtuales y fetejar el Día del Amigo en forma virtual. A ver, Mariano, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Acá en pasillo. Bien, bien, haciéndole aguante. ¿Pudiste ir a la sala por lo menos? ¿Por lo menos la sala tiene gente adentro? Por lo menos la gente, sí, me tiene a mí. Sí, estoy viniendo cada dos o tres días, me pego una vuelta porque siempre hay algo que hacer y no está bueno que quede cerrado del todo. Así que, nada, vengo, pego una vuelta, siempre ventilamos, siempre hay algo para arreglar, algo para acomodar. Pero la verdad que, bien, ahí esperando, esperando a ver qué pasa. ¿Cómo te está tratando a vos la cuarentena, esta larga cuarentena? Ya creo que son tres cuarentenas más o menos por la cantidad de días que llevamos. Sí, 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 sí. La verdad se está haciendo largo. Yo, por suerte, esto de poder escaparme un rato al teatro cada dos o tres días, y yo por mi trabajo empecé a trabajar nuevamente, así que también salgo un poco a la calle con todos los cuidados. Pero, nada, ya esperando a que se termine. El tema es que no lo sabemos. Acá es día a día y las noticias también son día a día. Entonces también es esperar a ver qué es lo que pasa. Una pregunta que hacemos siempre, Marian, vos sos amigo de la casa, estamos todos con mate. Todo en Pasillo al Fondo tiene el logo de Pasillo al Fondo, la gorra, el mate. Te falta el uso de Pasillo al Fondo, caray, no sé por qué no lo tenés puesto. Porque, no, tengo la remera, pero no, no la tenía acá. Ya era mucho, ya era demasiado. En realidad es el mate. Ya era mucha publicidad. En realidad la publicidad son más que nada pequeños regalos para los amigos. Ya cuando empiezan a volver los elencos, la gente que ensaya siempre en la sala y demás, ya tiene sus regalitos guardados. Esa es la idea también. Es una forma también de agradecer a los amigos, a los elencos que son parte de la sala, al público que viene siempre. Pero, nada, pequeños gustos que me quiero dar y que nos queremos dar con Pasillo de acompañar a la gente que viene con algún regalito. Antes de comenzar formalmente la nota con Mariano, si la gente que nos está viendo tiene comentarios, preguntas, dudas, sugerencias y demás, la puede dejar abajo en el chat, justo ahí abajo de Mariano. Así que, mientras Mariano va hablando, yo voy leyendo los mensajitos. Hay una pregunta, Mariano, que sabés que hacemos siempre, que es como nuestro caballito de batalla. Ya te la hemos hecho varias veces, pero como dice Mirta Legrán, el público se renueva, así que lo vas a tener que contar nuevamente. ¿Cómo aparece el teatro en tu vida? El teatro aparece hace muchos años. Ya desde chico tenía ganas de hacer teatro y me gustaba y demás. Por una cuestión de distancia, yo vivía en San Pedro y cuando yo era chico no había mucho teatro en ese momento ahí. Hubo teatro en San Pedro, hay teatro hace muchísimos años. De hecho, hasta mi abuelo fue actor de teatro allá. Pero en la época en que yo era chico, adolescente, no había mucho teatro para nosotros. Era más que nada para gente grande. Y nada, después me vino a vivir a Capital y ya la cosa de 20 años, cuando yo tenía algunas cosas resueltas, dije, bueno, ahora me voy a dedicar a hacer teatro y desde ahí no paré. Estás muy también relacionado a todo lo que es clown y todo eso también, ¿no? Sí, sí. Empecé a hacer clown en el Centro Cultural El Deseo, hace más o menos 6 años, con Fabián Caero y Alejandra Martínez, que hoy El Deseo es nuestra, siempre decimos que son pasillo al fondo y El Deseo son salas hermanas. Y después también empecé a hacer, empecé a, por una sala amiga también de San Pedro, empecé a participar del Festival de Clown de San Pedro, soy uno de los organizadores, que se hace todos los años, desde hace 7 años, está buenísimo también eso, porque van elencos de todo el país y obras, y obras hasta del exterior. Y sí, me gusta mucho hacer clown, es como otra técnica que me ayuda mucho, me complementa mucho a mí como actor, como director, creo que está bueno abrirse y disfrutar. Y nada, el clown me permite jugar, yo con el teatro soy más serio, pero el clown me permite jugar mucho más, sobre todo como actor. Eso te iba a preguntar, ¿qué puntos de similitud encontrás entre el clown y lo que es el teatro convencional, digamos, no el teatro clásico, sino el convencional? Creo que particularmente el clown a mí me permite, o nos permite, nos hace como mucho más, de alguna manera, no me sale la palabra ahora, pero es como una cosa de poder meternos donde desde el teatro común no te podés meter. Te hace más impune, esa es la palabra. Vos podés jugar, el clown, podés entrar a lugares que tal vez desde el teatro convencional, aunque podés entrar y está buenísimo, a veces es más chocante. El clown te permite eso también. De hecho, nosotros hace un par de años atrás hicimos una obra, hasta el año pasado hicimos una obra muy oscura y en puesta de clown, que la dirigió Fabián Caero, y la verdad que fue increíble desde donde la gente se empezaba a reír hasta que un momento decía, ¿de qué me estoy riendo? Y tal vez el clown te da, desde ese lado amoroso que tiene el clown del payaso, podés empezar a contar cosas que de otra manera serían mucho más duras. Y además, eso en cosas duras, pero también el clown también está al lado amoroso, donde la gente va a ver clown y sale como flotando, porque te permite eso también. Poder jugar con lo más chiquito, volver a ser un niño. Antes de meternos puntualmente con todo lo que tiene que ver con Pasillo y cómo se está preparando Pasillo para volver, esperemos que en un futuro más rápido que, más temprano que tarde, por favor, porque estamos muy necesitados, sobre todo los elencos que no pudimos estrenar, de volver a Pasillo. Además de, bueno, estás metido en el clown, sos actor, sos director. Si hoy por hoy, al Mariano de hoy le tenemos que preguntar, ¿en cuál de las facetas te sentís más cómodo? Haciendo algo de actuación convencional, actuando en clown, dirigiendo, sin contar al programador de sala, ¿no? El programador de sala es aparte. Y que también soy boletero y demás, bueno, me ayuda mucho. Al boletero, al albanil, al electricista, al actor. Hace todo un poco. Hay como un nivel en mi vida donde el actor con el director se van complementando, o sea, hay momentos en que tengo muchas ganas de dirigir y momentos en que tengo muchas ganas de actuar. Entonces, por lo general, me pasa que en el año voy, la mitad del año dirijo y la mitad del año actúo, o voy mechando. Y el clown me permite salir un poco de esos dos lugares y jugar. El clown yo lo hago porque lo disfruto mucho. Entonces me permite entrenar clown y hacer clown, me permite, aunque ahora estoy medio remolón, me permite eso también de jugar, de dejar esta cosa que tiene tanto el actor como el director de controlar. Entonces el clown te permite jugar sin estar pensando, es ser, sin estar pensando lo que le va a llegar al público. Claro. Es lo que digo yo, es lo que me parece. Es muy personal. No importa, es válido por eso. O sea, hoy por hoy la verdad la tiene Mariano Terré, así que y toda la gente que nos está escuchando seguramente va a coincidir. Bueno, Alicia, que es parte del programa y con quien fui a ver también muchas horas ahí a pasillo, qué lindo lugar el deseo. Felipe, Marian, querido, un fuerte abrazo. Ponce de León Felipe. Sí, sí. Ali también, el clown da más libertad para expresarse. Bueno, voy leyendo un par de comentarios, gracias a toda la gente que se está uniendo. Perdón, puse mal el horario. Todos los vivos de León Producciones son todos a las 6 de la tarde, entonces se ve que en la cuenta regresiva puse 18 horas y bueno, la gente que se une a las 18 horas va a ver la grabación del vivo. Tuve la suerte de ver varias obras ahí en pasillo y me parece, sin meterme todavía en el rol tuyo como programador, sino como director en la pregunta, todas las obras que fui a ver, cuando terminan te deja la sensación del nudo en la garganta de quedarte sin palabras. Eso no sé si es algo que vos como director de sala lo buscás o no, pero puntualmente te quiero preguntar por una obra tuya que fui a ver, que era el otro Judas, que vos dirigiste, mejor dicho, no es una obra que vos escribiste. No, es de Abelardo Castillo. Sí. Que desde la escenografía estaba todo tan bien pensado que vos decís, nada de lo que estaba sobre el escenario estaba al divino botón, como se dice para ser un poco delicado en un vivo, sino que estaba todo muy bien cuidado y eso tiene que ver mucho con el trabajo también del director, más allá de que seguramente al ser una cooperativa los actores habrán aportado lo suyo, obviamente, pero digo, la decisión final es tuya como director. ¿Cuáles son, si vos me tuvieras que decir hoy como docente de puesta en escena, también que sos, porque además sos profesor y das clases, ahí en pasillo, digo, ¿cuáles son las cinco cosas, las cinco claves que le decís a un estudiante de dirección de decir, bueno, esto lo tenés que tener en cuenta sí o sí a la hora de dirigir un espectáculo? Creo que lo importante es buscarla, o buscar o encontrar o que te llegue una obra que vos realmente tengas ganas de hacerlo. No hacer nada por compromiso, eso yo lo fui aprendiendo con los años también. No hacer nada tampoco, sumándome a ese punto, que compromiso por no decir que no. A veces está bueno decir que no y tal vez trabajar con ese proyecto, con esa obra más adelante, o con otra, con el elenco que te la proponga. Cuando es una obra personal, saber bien qué es lo que querés contar, creo que tenés que estar convencido de lo que vas a hacer. Saber que sin dinero también se puede hacer una gran obra de teatro. Decía mi maestra de teatro, Mónica Bruni, decía, a veces menos es más. Entonces eso genera que vos podés hacer con cuatro cubos en escena, si vos estás seguro de lo que querés hacer y contás con el elenco y tenés un gran texto, podés montar una gran obra de teatro. Sobre todo respeto, respeto por el público, respeto por la obra, porque a veces uno agarra una obra y dice, bueno, después veo cómo la acomodo y me parece que la obra, elegir obras que realmente haya que tocarlas muy poco, a veces es necesario, porque a veces son obras que se escribieron en otros tiempos, en otra época, y que hoy no encajan. Y no mucho más que eso, y hacerlo con amor. Lo que hacemos tanto independiente no lo hacemos por la plata, aunque si ganamos plata sería un golazo. Comer un asado cada tanto, como decimos con un colega, o por lo menos para ir a comer la pizza después de la función. Pero hacerlo con mucho respeto. Me parece que lo más importante es el respeto. El teatro independiente, la diferencia del teatro independiente y el teatro comercial, es que en el teatro comercial hay un productor que pone plata. En el teatro independiente tenés que tener la misma responsabilidad que si te pagaran un sueldo. Porque si lo haces como cuando tenés tiempo, cuando tenés ganas, o porque estás aburrido en tu casa, no lo hagas. Dejale el lugar a otro. Me parece que eso es lo bueno. ¿Te ha pasado de cruzarte sin dar nombres, obviamente? De cruzarte con actores o con distintos profesionales del arte, porque muchas veces se asocia como el teatro como que es solamente los actores y el director que están detrás. Pero atrás de los actores y atrás del director, a veces hay un productor ejecutivo, el teatro independiente, hay un escenógrafo, hay un mestuarista, hay un fotógrafo, hay un maquillador, hay un musicalizador, hay un diseñador de luces. Hay mucha gente. ¿Te pasó en algún momento cruzarte con gente que decís este lo está haciendo porque está aburrido en la casa, no porque realmente le apasiona el texto o el teatro independiente? Sí. Y si te pasó, ¿qué haces una vez que estás trabajando con esa persona y le decís gracias, pero nos vemos en otro proyecto? No me pasó nunca de tener que prescindir de alguien. Me ha pasado, me he cruzado con gente que por ahí hacían teatro y lo hacían para las redes, pero, o no sé para qué, pero no, yo creo que igual yo trato de buscar un equilibrio, puede ser muy buen actor, pero si después no lo siente o no forma parte del proyecto o está en otra, una vez que, nunca me ha pasado de bajar a nadie, pero sí, hay mucha gente o por lo menos un puñado de gente con el que sé que no volvería a trabajar. Y está todo bien, pero no es la forma de trabajo que tengo yo. Entonces, seguramente, hay gente con la, y hay gente que seguramente no va a querer trabajar conmigo nunca más, pero hay gente con la que he trabajado en estos, en todos estos años, con la que seguramente no volveré a trabajar. Pero sí, lo respeto. Me ha pasado con gente que respeto mucho su trabajo, gente que me ha dirigido, gente que yo no he dirigido, pero que no, que no me sentí cómodo laburando y decidí o decido no volver a compartir un proyecto. Los mismos tal vez piensan de mí, digo, no estoy el dueño de la verdad, pero me parece que está bueno eso. Lo que últimamente o los últimos 10 años lo que he elegido son los grupos, armar grupos donde todos la pasemos bien, todos sepamos de qué estamos hablando, hacia dónde vamos, y después lo demás aparece solo. A veces pasa que hay grupos que somos encantadores como amigos, como grupo, como esta vez, pero hay cosas que no terminan de cerrar como parte del proyecto. Entonces, a veces hay grupos que encajan y hay grupos que no, pero eso no significa que a veces sean malas personas. Por suerte, con mala gente no me tocó trabajar nunca. Gente a la que me cruzaría y la embocaría, no me pasó nunca. Nunca. No, por suerte no. Nunca. Y aparte, en este medio somos muchos, pero nos conocemos todos. Somos un montón y todos de alguna forma, hay gente que vi que estuve escribiendo, con la que he trabajado de una forma u otra, uno trabaja con mucha gente y con todos tengo, con el 99, tengo la mejor onda y nos cruzamos y tenemos que volver a trabajar juntos y seguramente así será. Lo bueno que tiene esto es que yo digo que el teatro es como el tango, se va a esperar. Ya llegará el momento de que hagamos, seguramente en algún momento vamos a trabajar juntos, Mariela, y eso nos va a pasar a todos. En el teatro independiente es eso, me parece que está bueno elegirse y reunirse o juntarse de gente que a uno le haga bien, que tenga la misma idea de lo que quieren hacer, la misma idea del mismo pensamiento en cuanto al arte, creo que eso un poco va por ahí. Bueno, por ahí, ahora nosotros, bueno, no estamos trabajando juntos por una cuestión de pandemia, pero el hecho de, no trabajamos juntos tampoco en un nivel artístico, sino más en un nivel comercial, entre comillas, este, vos sos el dueño de la sala donde vamos a ir a, digo, somos una especie de sociedad, digamos, entre la sala pero también nos elegimos, Mariela, también, también es, creo que está bueno eso. no trabajamos juntos, este, ahora, este, en un proyecto artístico en sí, digo, ni vos me dirigís, ni yo te dirijo, ni sos el escenógrafo, ni el diseñador de luces de la obra, este, pero, nada, sos el dueño de la sala donde vamos a, si todo se le viene en algún momento, a llevar el proyecto. Acá preguntan si sos dramaturgo también. No, no, no me da el cuero. No podría, por lo menos por ahora, por lo menos por ahora, pero no, no me da el cuero, no, no, y donde no, donde no sé, no me meto. Pero, no, a veces no se puede todo. Pero, pero esto que decías recién del hecho de que sí, soy el dueño de la sala, y que vos te has con tu proyecto programarlo acá para cuando se pueda, pero digo, también eso de elegirnos, me parece, y a mí, en la sala, tanto, tanto yo, como Fernando, que es mi colaborador, que está acá, bueno, los que vienen a la sala los tienes que haber visto, no me han confundido conmigo, porque también tiene barba, disagorra, pero, pero digo, esta cosa de nosotros, los elencos que se programan, y seguramente hay gente que está, que está ahí, vi un par de gente, de colegas que también hicieron funciones acá, para mí la obra que se viene a montar a pasillo, por más que no sea mía, yo la defiendo como si fuera mía, o sea, acá a pasillo está a disposición de la obra que está, y si viene mucho público, vamos a estar contentos, y vamos a luchar porque venga mucha gente a verlo, y vamos a recibir al público de las obras que se están programando como si fuera público nuestro, para nosotros es muy importante, eso también, no es solamente sentarnos, conversar la boletería, esto es para vos, esto es para nosotros, y otra cosa, nosotros como sala, a mí, porque más allá de ser el dueño de la sala, pero soy artista, entonces quiero que los conectan acá, eso lo aprendí mucho también con dos salas amigas, que una es, bueno, el Centro Cultural del Deseo, que lo voy a nombrar siempre, porque vivimos conectados, y con la sala Cuarta Pared, una sala de San Pedro, amiga también, de Teatro Independiente, que nos preocupamos, cada vez que nosotros vamos allá, nos reciben como si fuéramos un elenco de ellos, más allá de que somos amigos, está bueno esto de decir, venís a hacer tu obra, bueno, vamos a hacerlo todos juntos, o sea, nosotros como sala, ustedes como grupo, pero la idea es esa, el que hace el teatro lo hace por eso, no lo hace para, por lo menos el Teatro Independiente. Obvio, y aparte hay algo que me gustaría destacar de pasillo, que me llamó mucho la atención, porque creo que, no sé si ninguna, pero casi ninguna de las salas Teatro Independiente en Buenos Aires lo hace, que es, una vez que está la lista de reservas hechas, vos y Fernando se encargan de llamar a uno por uno para confirmar esas reservas, dale, te esperamos, me parece un gesto tan importante, que a mí como productora tampoco se me hubiera ocurrido hacerlo con el público en general, por ahí lo hago con la gente de prensa que va, entonces tenés que coordinar que la entrada para esa persona de prensa esté disponible y demás, pero con las personas de público común y corriente, Pasillo al Fondo hace ese trabajo y me parece importante destacarlo, son las cosas que hacen que Pasillo también se distinga de otras salas, ¿no? Y sobre todo en un barrio que está lleno de salas de teatro independiente, pero entre Boedo y Caballito, pero están alrededor, a la vuelta está Lasterión, hay un montón de espacios. Sí, la verdad que sí, es un trabajo que hacemos, sobre todo nos ha pasado con obras que han estado en cartel, que por suerte han tenido una gran convocatoria y donde tenían tres funciones llenas y el público pasa, como muchas veces que al último momento deciden oír y a veces no avisa, entonces nosotros a veces, porque teníamos lista de espera y nos tomamos el trabajo de llamar, nos confirmás si venís o no, porque teníamos gente esperando y la gente decía y estaba bueno porque también de parte del público la verdad les iba a avisar, bueno, genial que me llamaste vos, digo, está bueno porque le dabas lugar a otro, digo, es una cuestión también de, me parece, y sobre todo de apoyar a los grupos, a veces tenés 30 reservas y al último momento se te caen 10 y hay gente que decidió no venir porque estaba lleno, entonces, digo, no nos cuesta mucho, lo hacemos y me parece que está bueno también y le damos lugar a todos y nada, es eso, de cuidar también a las obras que pasan por mi personal. Ahora, que escucho tus respuestas a las preguntas que te hice como director, me empieza como a cerrar todo en la cabeza, decís, ah, por eso en Pasillo pasa esto, que era un poco esto que te contaba, digo, me da la sensación todas las obras que fui ahora a Pasillo desde hace dos años más o menos, no me acuerdo mucho cuál fue la primera obra que vi, pero fue, si mal no recuerdo, la de Javi Moreira El cielo de los poetas. El cielo de los poetas, sí. Bueno, Javi ha hecho muchas obras que fui a ver, con todas las obras que fui a ver, más allá de las de Javi, que es como una marca registrada de él, también, digo, me pasa lo mismo con las obras de Pasillo, como que salgo con el nudo a la garganta cuando te preguntan, ¿y qué te pareció la obra? Te quedás así, pero no porque la obra sea mala, todo lo contrario. Sí, creo que también, no, no, no lo elegimos, elegimos que a la gente le pasen cosas cuando viene al teatro, también tenemos comedias, lo que pasa que no, es como que no ha habido una programación, realmente no ha habido una programación de obras de muchas comedias en la sala, sí tenemos un ciclo propio, un ciclo que coordina la sala, que se llama Pasillo Breve, donde hay por lo general las obras que se intercalan, son tres obras cortas, todos los meses se va renovando la programación, y a veces hay comedias también y nos encanta, hemos hecho Varete de Clown también, digo, no necesariamente estamos buscando que la gente se vaya con un nudo de la garganta, sino que le pasen cosas, si a vos te modificó en algo, creo que la misión está cumplida, y se ha dado que tal vez por una cuestión de la sala, la sala es como muy alegre, pero también es como por la, es tan intimista la sala que por lo general se montan obras donde, no sé si más dramáticas, pero obras donde el público pueda prestarle atención más concretamente a la obra sin dispersarse, entonces, tiene eso la sala, una vez que empieza la función no te podés escapar, entonces tenés que, claro, no es que te podés dispersar, o sea, estás adentro del escenario casi, y eso está buenísimo también, porque es una forma también de conectarte con lo que está pasando, hay un momento que donde la cuarta pared se rompe, porque estás dentro del escenario, y eso, y eso está bueno, pero no, no es por una decisión de elegir obras realmente, sí me encanta, trato de elegir obras que realmente, lo mismo que te decía al principio, estén hechas con amor, digo, después la calidad de las obras aparece sola, pero que estén hechas con amor, con responsabilidad, con, digo, nosotros le damos a los elencos lo mismo que pedimos de los elencos, que vengan a hacer algo con mucho amor, después si el proyecto, el producto final no termina de, no termina de cerrar, no me importa, nosotros queremos que el teatro está para eso, para la magia, y no mucho más. O sea, son muy detallistas para ahora de elegir, ¿no? Entonces. No, yo esto lo hablamos una vez en un programa de radio que me invitaste hace un par de años, yo elijo a los elencos por la cara, por la cara, pero no, es por la energía, por la buena onda, no, no pongo demasiado requisito, ya demasiado requisito me pusieron a mí cada vez que iba con mi obrita a presentarla a algún lado, o que iba a presentar una gacetilla, y te miraban desde atrás a un escritorio como diciendo, bueno, pibe, dejala, cuando tengo un lugar te aviso, y ni te avisaban, digo, no, hay que hacerle lugar a todos, pero siempre y cuando, yo siempre, a mí me gusta tener entrevistas, yo, bueno, pasame info, me dicen por mail, que yo, venite a la sala, conocés la sala, y además charlamos, digo, hay algo, yo tengo una frase que es con los elencos cuando me escriben para programar en la sala, venite a conocer la sala y charlamos, porque esa cosa muy contractual de mandar mail con la info, digo, más fácil que venga, digo, si alguien realmente quiere hacer una obra, no va a esperar que como el Mercado Libre le pasen toda la información, digo, va, conoce el lugar, digo, porque el lugar, claro, a veces pasa eso, ¿entendés? Quiere que le va a dar todo el detalle y se lo mandes por mail, venite y conocela, que venga el director, un asistente, dos del elenco, y ahí, a partir de ahí empezamos a hablar, me parece que es más práctico eso, que obviamente pasa información, pero viste, a veces te empiezan a preguntar como detalles muy técnicos que venite y muestro todo, yo sé, como te lo has dado cuenta, yo me manejo mucho mejor hablando. Sí, seguro. ¿Cómo, cómo, ¿cuántos años tiene Pasillo al Fondo como sala? Formalmente. Pasillo al Fondo tiene como, tiene dos etapas, Pasillo al Fondo nosotros, se nació en octubre del 2015, nos agarraron cuatro años. Ahí está, ¿cómo fue ese momento? Cuatro años. Ese momento que a mí, por ejemplo, me encantaría que en algún momento me suceda, ¿no? Que venga alguien y me diga, che, tengo un espacio, montá un teatro y haz lo que vos quieras. Va a llegar, si querés, va a llegar. No, a mí me ofrecieron, fue eso, alguien me dijo, mirá Mariano, amigos en común, me llegó y me dijo, mira, tengo un espacio allá, un galponcito, por ahí, si querés dar clase, que yo necesitaba alquilarlo, querían algo medio como más relajado, menos formal, si querés, por ahí te sirve para dar clase, para ensayos, qué sé yo, lo vine a ver, era un galpón pintado de blanco, pelado, un galponcito, ni siquiera un galpón, donde no había nada, y dije, bueno, y cuando quise acordar, empezamos y digo, bueno, voy a poner un par de telones para ensayar, está bueno, bueno, voy a poner un piso de madera para el escenario, y la gente, los amigos del deseo, me dice, Fabián Caero, me dice, che, tengo unas gradas que no estoy usando, no las querés para este espacio, y bueno, y las puse, y después de la cuarta pared, me dice, che, tengo un par de tachos que no estoy usando, y de golpe se empezó a armar un teatro, y eso fue en 2015, empezamos, en diciembre del 2016, che, el teatro estaba con las mínimas condiciones como para funcionar, siempre a puertas cerradas, en enero del 2016, hicimos la primera variedad, con los amigos del deseo, y a partir de ahí no parábamos, y ya en el 2017, fines del 2017, empezamos los trámites de habilitación, en el 2018 nos salió una habilitación provisoria, marzo por ahí del 2018, como para empezar a funcionar, ya puertas abiertas, y hace dos meses, en plena pandemia, me llama el gestor, y me dice, Mariano, tenemos la definitiva, ahora tengo que ir a comprar el libro de acta y todo eso, pero cuando abra las oficinas, por ahora no se puede, pero ya estamos encuadrados con todas las... Están habilitados oficialmente. Invirtiendo unos pesos, que a veces uno los tiene, a veces no, pero, digo, ya está. La plata va y viene y cuesta, cuesta, no es fácil montar un teatro independiente, más todo eso, y sobre todo después mantenerlo en el tiempo, porque hay gastos fijos que no los podés evitar, más allá del alquiler y los servicios, tenés seguros, tenés servicio a ambulancia, impuestos especiales, pero acá estamos. Ahora cerrados, esperando acá que aparezca la magia de vuelta, pero, pero bien, bien, contentos. Mientras el espacio se pueda bancar, estamos contentos. Eso te iba a decir, bueno, te voy a leer comentarios que llegaron, muchos mimos para Pasillo al Fondo, son gente muy cálida y amable, es un placer ir al teatro, si toda gente de la que seguramente después Mariano le va a pagar por estos comentarios que deja, confirma un lugar donde es lindo como te reciben, te tratan como tu casa, el lugar es súper cálido y es genial todo el equipo de Pasillo al Fondo, salvo que tengan una corbata y tendrán sí o sí un nudo en la garganta. Uno sale con la sensación de que te llevas un mensaje aunque sea un drama y es así, somos nosotros, Terré. Esa era una frase que yo decido siempre antes de arrancar una obra, ese puede haber sido Fabián Cadero, cuando hacíamos desde la lona. Como los otros, Terré. Ojalá, y esto era algo a lo que me refería, esto de que hablaba de que ustedes se encargan de llamar a uno por uno al público que reservó las entradas, ojalá hubieran más salas que sean así y en persona, que te reciban en persona, nada de un filtro por mail, digo, a mí un dossier en el mail no me dice absolutamente nada, digo, podés traerme Romeo y Julieta a la perfección y sabemos que Romeo y Julieta es una obra que garpa y muchísimo, sobre todo, a alguien que es fanático de Jekyll como yo, pero si no tenés buena onda y no lo hacés con respeto y con el amor que tenés que hacer en Teatro Independiente no me sirve como sala, así que es algo para destacar entre tantas otras cosas que tengo para destacar de pasillo, pero lo que pasa es que a veces pasa esto, uno en la vida yo he trabajado en un montón, infinidad de salas y era de la época en que no había casi, no había mails, no había, las gacetillas las tenía que llevar en papel con un DVD con la obra grabada o un videocassette, no había de la eternidad, pero sí, después de más de 20 años haciendo teatro todas esas cosas pasaban y yo en un VHS con un DVD ahora directamente mandás un link pero nos pasaba eso y después cuando uno va viviendo todas esas cosas cuando se dio la oportunidad de tener un espacio dije voy a hacer todo lo opuesto a como me pasó en otras salas me ha pasado hasta hace un par de años de ir a hacer obras a otras salas no es que yo me quedo encerrado como una cosa como endogámica todo en pasillo yo voy a hacer obras a otras salas también salas amigas y salas desconocidas para mí donde a veces te recibe una persona que tiene la menor idea de lo que es el teatro que la pusieron para que entienda una boletería y este abre en la puerta entra en la sala y le relate como pueda y a veces voy a decir che mirá y no tengo idea ¿y dónde puedo enchufar esto? te dicen y dónde no sé no yo no el técnico ya era dentro de una hora y pero entonces creo que también yo no quiero eso yo estoy acá y a veces eso sí porque soy un malcriador soy un malcriador soy un malcriador hay elencos hasta que llegan y le armé la escenografía pero bueno me ha pasado llegar temprano y digo bueno pero bueno nada pero hay elencos a las que le he armado la escenografía se las he puesto en el escenario listas para que después la acomoden digo no me cuesta nada así estoy yo hago teatro es como si fuera una obra digo eso digo no me hace ni mejor ni peor que nadie como soy yo o como somos acá en Pasillo pero bueno Fernando es igual también no a mí me pasaba bueno yo creo que te lo he comentado yo manejé la programación durante un año y medio este de El Fino ahí en Paraná y Viamonte trabajé en esa sala pero muchas veces me pasaba muchas veces lo que me pasaba a mí cosa que claramente a vos no te pasa porque aparte sos el director del teatro que te viene el elenco si te hacen preguntas que vos no podés tomar la decisión entonces pasa como que quedás como antipático porque decís lo tengo que hablar con el dueño creo que no va a haber problema pero lo tengo que hablar con el dueño viste en el caso de Pasillo este creo que Fernando y vos están tan bien conectados que si una pregunta donde hay que tomar una decisión donde che esto lo puedo enchufar acá o lo puedo enchufar allá lo puede tomar perfectamente es importante que la gente que atienda los elencos esté capacitada para ese tipo de cosas no estoy pidiendo que sea un técnico electrónico pero que por lo menos sepa que se puede enchufar digo porque nos ha pasado eso llegar de llegar con un elenco hace ahora dice Néstor pedazos y dice que hago mate sí te hago mate pedazos también a vos no es cierto es verdad los esperamos con el mate es verdad los esperamos con el mate el primer día que fue el único que pude ir a esa ayuda allá porque después cerró el teatro porque fue todo el tema de la pandemia estaba el mate preparado pero sí eso también de que un elenco necesita no le podés generar o sea vos como Sara no le podés traer problemas al elenco y tampoco es a la inversa pero si vos le podés dar una mano para que el elenco solucione los problemas no es decir bueno pibe relate como sea no es yo no pienso porque yo también me gustaría que si yo llego a un lugar y tengo un inconveniente la gente en la sala me dé una mano porque en definitiva es hacer una función después no es que estás haciendo una fiestita de cumpleaños por única vez en tu vida y es todo es mucho trabajo detrás pero pero sí en pasillos tratamos tratamos de recibir y son cosas que también he aprendido en salas amigas donde me han tratado de la misma manera digo y eso creo que es un ida y vuelta es como que va sacando lo mejor de cada una de las salas para pasillo y lo peor de cada una de las salas trata de que en pasillo no pase exactamente eso exactamente vuelvo a decir no somos ni mejores ni peores somos así después cada uno mirá y dirá este es un hincha pelón se puede decir en instagram esto sí a esta altura del partido pero nada es eso me parece que va por ahí y uno cuando hace teatro lo hace porque porque lo ama porque lo disfruta yo a veces domingos a la tarde me vengo me vengo acá a la sala a acomodar el camarín y podía estar bueno ahora no podría estar mucho en ningún lado pero pero te pasa eso estar cuando no había pandemia también un sábado a la tarde te venía a la sala a ordenar el camarín a limpiar a acomodar la escenografía en la utilería que esté guardada para que cuando los elencos vengan y para que uno mismo también tenga todo en orden hay gente que por ahí aprovechaba para ir a un parque yo también lo hago pero también me vengo a pasillo aunque sea sentarme a tomar mate y a ver a ver qué otra cosa puedo hacer para que esté más lindo pasillo para cuando venga el público y eso lo nada es como estoy más acá que en casa en realidad es tu casa esa mi segunda casa la otra la otra es un hotel porque vas a dormir y a bañarte nada más voy a dormir y a bañarme sí es un hotel más o menos me lo dice en casa me parece me parece recopado esto digo que cuando llegás a tener tu sala empezás a tomar lo mejor y lo peor de cada una de las salas con las que trabajaste y a mí hay algo que también lo empecé a entender después de haber manejado una sala al principio es como que los productores vemos a los dueños de la sala como enemigos ¿no? porque llegamos y nos enteramos que nos cobran hasta el aire que respiramos ahí adentro una vez que empezás a entender el otro lugar ¿no? de que empezás a manejar una sala y empezás a entender un montón de cuestiones que no sabías como productor ahí es donde lo empezás a ver como un socio y entendés que si a la obra le va bien a la sala también le va a ir bien entonces tenés que pelear a la par del elenco ¿qué es la idea? tal cual tal cual por eso digo una de las cosas y no lo digo porque sea una de las salas que nos acompaña desde el principio de año que más allá de que vino la pandemia y el teatro fue lo primero que se cerró y seguramente una de las últimas cosas que van a abrir tanto pasillo al fondo como bar de fondo el fondo es como que es algo que nos acompaña mucho la cuarta pared últimamente las dos salas dijeron sí vamos a seguir apostando más allá de que el programa no está al aire estamos haciendo nada más que este ciclo de vivos y eso también es muy muy valorable y se empieza a entender como que che no estoy haciendo esto por la plata sino para acompañar de alguna manera un proyecto en este caso como puede ser la cuarta pared claro sí totalmente me parece que tiene que ver con eso yo siempre digo de esta salimos juntos entonces me parece que también hay un momento donde tenemos que apoyarnos entre todos cuando podemos tratar de apoyarnos entre todos en lo que podamos digo no no es fácil tanto la sala como los elencos hay elencos que han invertido mucho dinero en todo obvio todos en la misma espera y creo que nos tenemos que ayudar entre todos y está bueno y desde la sala vamos a bancar todo lo que podamos para que el público vuelva de a poco a ir al teatro y a encontrarnos todos pero se vienen tiempos más duros todavía pero si lo hacemos entre todos digo de esta salimos juntos y cada uno se corta solo salvo que tengas mucho dinero y por ahí te caga la salud después digo por ahí tenés mucha plata y te agarrás te va de gira digo entonces no solamente eso pero pero me parece que de esta es eso salimos juntos y nos tenemos que apoyar entre todos vos como dueño de sal y también aparte sos una de las salas que integra Artei digo que novedades tenés al respecto de nuestra vuelta porque en internet se dice muchísimas cosas yo por ahí las únicas notas que confío son las que publica Artei pero está bueno que uno de una de las salas miembro lo comente claro lo que pasa que digo lo que comentan los medios es lo que dicen las salas comerciales que está todo bien pero salas comerciales que estamos hablando de Rotem pero de Grima o de salas importantes que tienen otra capacidad y otros números y otra cosa que es la idea de ellos después está lo que es Teatro Independiente que van de salas desde 30 hasta 100 espectadores a ver algunas un poco más mirá la semana pasada tuvimos una reunión virtual de Artei por ahora no hay novedades porque esto es día a día de acuerdo siempre se está esperando a que hable el presidente o a que hable el jefe de gobierno por lo menos es lo que tiene que ver la ciudad estamos por lo que estuvimos viendo estamos como en una quinta etapa donde yo calculo que un par de meses más yo tengo mucha ilusión de que a mediados de agosto se puedan empezar con los ensayos de elencos chicos por lo menos en el pasillo los elencos son todos chicos de hasta 4 o 5 integrantes y tengo también la ilusión de que en febrero podamos volver con las funciones posiblemente sea el 50% pero también todo depende estaba leyendo que hay una vacuna que se aprobó en Estados Unidos que funciona digo si nos vacunamos todos después ya me parece que ya sale todo el mundo a la calle de una por ahí la normalidad o volver a una sala con el 100% en la ocupación puede llegar a ser en diciembre lo que quiero lo que me gustaría por lo menos que empiece a haber ensayos las clases van a llevar un poco más de tiempo pero por lo menos que empiece a pasar que empiece a haber teatro que empiece a moverse que empiece a venir gente en la sala nosotros tenemos todas las medidas de cuidado para sanitizantes y además para que la gente se sienta cómoda con las medidas a distancias correspondientes pero por lo menos empezar a que la gente pueda empezar a ensayar nos empecemos a poder ver los colegas y después es día a día es de acuerdo a lo que va pasando también con el sistema de salud con todo lo de afuera exactamente ya no dependen de nosotros pero como yo calculo que como para empezar con funciones al 50% de la sala antes de octubre no creo y creo que hay otras eso te iba eso te iba a preguntar también porque obviamente no es lo mismo arrancar en octubre poner octubre noviembre hacer funciones de teatro con una sala mitad de sala en una sala como el multiteatro en donde en lugar de meter 600 personas pueden meter tranquilamente 300 y los números por ahí no le dan tanto pero un poco mejor es es muy distinta la realidad del teatro independiente donde sala de 30 personas en una metemos 15 personas y seguramente los números a la sala a los actores no pero digo a la sala mucho menos le va a dar entonces de hecho también hay un montón de salas también que ya cerraron definitivamente porque no no había manera de sostenerlo te digo ¿cómo ves esa vuelta? Mirá nosotros tenemos en un momento se hablaba de arrancar con un 30 después un 60 después un 100% de la ocupación del aforo como se dice en teatro nosotros con un 50% si los elencos están de acuerdo nosotros estamos dispuestos a ensayar obviamente vamos a hacer un esfuerzo desde parte de nosotros desde el porcentaje que le queda a la sala o seguro de sala o lo que fuera vamos a tratar digo aunque vayamos a pérdidas ya estamos a pérdidas porque las salas están cerradas y los gastos están y el dinero no entra pero con los elencos que quieran es algo que en cuanto salga la noticia oficial de que se pueden empezar aunque sea con el 50% de la sala hacer funciones hablaremos con los elencos que tenían problemas de las funciones acá y y si los que estén de acuerdo arrancaremos la sala obviamente bueno es que nos vamos a poner más flexibles nos vamos a acompañar y bueno vamos a digo no ¿qué va a ser? no podemos ponernos exigentes y decir bueno hasta que no a la sala no le quede tanta plata no arrancamos tenemos que arrancar con una base mínima y de ahí ver ya estamos haciendo números y viéndolo como calculo que con 15 personas podemos arrancar vamos vamos a ganar un solo cubrir los gastos de la sala y y a partir de ahí y a partir de ahí ver pero pero bueno nada eso también tiene que ver con que también ver qué decían los elencos y demás ahí justo se unió Gladys que es actriz de tiempo atrás te digo que tengo a los actores como con muchas ganas de tan como un león viste ganas de volver estamos todos igual estamos todos tremendamente con unas ganas de volver ahí a a pasillo y por lo menos ensayar ahí en la sala que era todo el plan que teníamos para para estrenar tener dos meses de ensayo ahí en la sala y ya estrenar este y seguramente bueno vamos a tener que ponernos de acuerdo como estás viendo también me quedan los últimos este minutitos si hay algo una pregunta que le hago a todos los actores este y sobre todo vos como dueño de sala me interesa mucho más la respuesta ¿cómo te llevas con esto del teatro vía streaming teatro a través de una pantalla? no 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 para mí no no lo disfruto estuve viendo algunas obras no no hay perdón digo no 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 me cierro no no yo para mí el teatro es es presencial pero respeto a lo que los hacen yo no podría como tampoco podría dirigir montar una película digo hay cosas que no me cierran para mí es presencial pero me parece que está bueno para el que lo quiera hacer pero no creo que no se salva nadie con esto ni ayuda mucho por lo menos por ahora no creo ojalá vuelva el teatro presencial no de hecho hoy me pasaba que estaba hablando con Nati que es asistente también desde tiempo atrás además de mi mejor amiga y todo lo que eso también implica digo que es mucho más fácil para Sergio Bonal o para Coco Sili que son unipersonales los espectáculos que hacen hacen un show vía streaming pero cuando tenés una obra de teatro donde hay un elenco de cuatro actores como es el caso de tiempo atrás ¿cómo hacés una función? no se puede ahora ponéle vía stream vía zoom de de esa obra por eso no no digo aparte tenés que laburar con tres cabos maricosas que se pierden hay una magia que tiene el teatro presencial y las obras están montadas para que sean presenciales que si lo ves por por zoom no no las obras he visto algunas obras ya te digo por teatres que fueron filmadas especialmente pero claro con tres cámaras con mucha buena definición y están buenas pero no deja de ser como un un especial de televisión pero el teatro es otra cosa hay momentos en que la gente va a cambiar en el teatro cuando digo no tenés escapatoria porque te metés dentro de la obra y ahí está pero hay obras de teatro que si vos las estás mirando por tele nada las pausás vas a tomar un café y después volvés claro lo que tienes en vivo no te podés escapar entonces hay un momento en que te distrajiste y ya está acá no te podés distraer pero pero bueno nada esperemos que esa no sea la nueva normalidad esperemos que no creería que no creería que no para para obras así donde hay un elenco en el medio claro si pero no está nada o algo así estaba perfecto de hecho eso está perfecto está vos solo claro pero aparte está vos solo entonces lo podés hacer pero muchas veces también se había hablado en algún momento en algún lado de hacer la función vía streaming pero los elencos en el teatro sin público claro pero tampoco es este teatro me parece que es gastar mucha energía salvo que vengan los actores y me digan che dale vamos a hacerlo porque la única manera que tenemos de estrenar es hacerlo así y bueno vamos y lo hacemos pero si no y vamos a apostar al teatro como lo conocemos porque además digo salvo que te diga mirá va a ser la nueva normalidad y los próximos dos años nos van a pulsar los teatros bueno se montarán obras de esa manera pero uno está esperando que en un par de meses podamos arrancar de nuevo si te dicen bueno mira los próximos dos años no va a haber funcionales teatros presenciales bueno se verá como se acomoda esta nueva plataforma y veremos mientras tanto es gastar mucha energía para algo que no sabemos siquiera si el público lo va a dar ya nos cuesta llevar público al teatro imaginate si te has sentado en la casa imaginate ahora claro imaginate ahora claro pero bueno digo tengo mucha esperanza de que de que esas cosas pasen pero va a estar bueno va a estar bueno y en cualquier momento vamos a volver y vamos a arrancar nosotros estamos acá esperando con la luz del teatro prendida y esperamos si vos estás ahí en el teatro yo estoy transmitiendo el teatro literal así que no hay mucho más literal el teatro está está vivo Marian te agradezco mucho estos minutitos yo siempre corto los vivos 10 minutitos antes porque si no se corta de una y quedamos medio congelados y es horrible la verdad que festejar el día del amigo estaba pensado desde un principio festejar el día del amigo con con la gente ahí de pasillo muchas gracias la verdad por unirte la verdad que me quedaría hablando horas con vos tenemos muchas cosas en común en pensamiento cómo manejar a llevar adelante una sala cosas que algunas cosas pude hacer en el fino otras no porque cuando manda capitán viste que el marinero mucha opinión no tiene pero coincidimos en un montón de cosas y la verdad que siempre es un placer tanto ir a ver obras a pasillo como después llegar como director y productor a ensayar porque no pude estrenar todavía pero a ensayar siempre es un placer y la calidez con la que te recibe pasillo la verdad es una segunda casa lo mismo digo Mariela gracias gracias por venir siempre apoyar también a la sala por elegirnos y nada porque el teatro independiente siga vivo y ahí como siempre decimos resistiendo pero en poquito tiempo vamos a volver acá vamos a estar esperando yo tengo muchas ganas y vamos sí vamos a estrenar y vamos a disfrutar mucho y te ponemos unos vinos y otras cosas copa de empazo descartable como se está diciendo que va a ser ¿viste? todo material descartable después veremos cómo después veremos cómo pero sí lo que más quiero es que ya vengan que vuelvan los elencos a ensayar por lo menos eso y después ver cómo programamos lo que viene pero nada que empiece a pasar la magia del teatro nuevamente gracias Mariela te mando un beso grande y despedimos a todos los que se unieron gracias por los comentarios los mismos a Pasillo al Fondo después Mariano se encargará de pasar su plata correspondiente a cada uno de los CBU nosotros nos vamos hasta el lunes que viene aguante Pasillo las empanadas de Pasillo al Fondo las empanadas de Pasillo al Fondo son geniales así que vuelva a las empanadas también vamos a volver gracias chau